Hola amiguitos, bienvenidos a Grobulandia. Hoy les voy a contar el cuento de la carta de Santa Claus y Grobún. Con ojos curiosos y oreja puntiagudas, se sienta con papel y crayones para escribir su carta a Santa Claus Grobún. La habitación está llena de juguetes y lucen radiantes. Grobún se pone a hacer la carta y hace un adorable autorretrato, enumerando todas sus buenas acciones. Grobún decide entregar personalmente su carta a Santa. En el bosque mágico encuentra criaturas amigables que le ayudan a la travesía. Mariposas y luciérnagas iluminan el camino. Grobún llega a una casa donde en un cuarto hay una chimenea mágica que lo transporta al taller de juguetes de Santa. Los elfos trabajan felices mientras que Grobún observa fascinado. Santa Claus invita a Grobún a dar un paseo en su trineo mágico, tirado por renos que vuelan. Juntos surcan el cielo estrellado, dejando un rastro de polvo de estrellas. Grobún y Santa Claus llegan a casa de niños buenos, donde Grobún ayuda a Santa Claus a dejar regalos. La alegría ilumina los rostros de todos los niños mientras que descubren sus presentes. Santa Claus y Grobún regresan al bosque encantado. Grobún agradece a Santa por la mágica aventura que le dio y vuelve a casa con el corazón lleno de alegría y gratitud. Hola, bienvenidos a Grobún paseaba por el bosque cuando de repente se encontró con un pequeño duende navideño llamado Travesurín. Este duende curioso juguetón decidió seguir a Grobún para vivir una aventura juntos. Travesurín con su risa traviesa comenzó a esconder la ropa de Grobún y a saborear las galletas que llevaba en su mochila. Mientras Grobún buscaba sus cosas, el duende se divertía entre las ramas. Grobún, un poco confundido, pero con determinación, emprendió una búsqueda para encontrar sus pertenencias perdidas. Travesurín lo observaba desde las sombras preparando más travesuras. Travesurín, jugando con las galletas, se metió en problemas cuando quedó atrapado en una red de ramas y Grobún con su corazón tierno decidió ayudar al duende travieso. Después del incidente, Travesurín se disculpó con Grobún y le ofreció algunas galletas como muestra de amistad. Juntos compartieron risas y continuaron explorando el bosque encantado. Al final del día, Grobún y Travesurín se despidieron con un abrazo. El duende prometió dejar de hacer travesuras y en cambio convertirse en un amigo leal. Con una sonrisa, Grobún continuó su camino llevándose consigo la magia de la amistad. Hola amiguitos, bienvenidos a Grobún la India. Hoy les voy a contar un hermoso cuento de Navidad. Grobún, curioso y hambriento, pasea por el bosque donde todos los animales se preparan para la cena de Navidad. El bosque está lleno de árboles brillantes con luces navideñas. Grobún está siempre sonriendo mientras los animalitos decoran todas sus madrigueras. Grobún encuentra a un simpático pavo llamado Plumí, que teme ser el platillo principal de la cena de Navidad. Grobún está asombrado con esos ojos grandes, mientras Plumí, el pavo, está temblando porque tiene miedo de que verdaderamente lo conviertan en el platillo de la cena de Navidad. Los animales del bosque están reunidos alrededor de Grobún, todos con una expresión diversa de sorpresa y curiosidad. Grobún propone una cena navideña que sea vegetariana, así mostrando deliciosas recetas verdes y coloridas. Grobún, con una pizarra, llena los dibujos de comidas vegetarianas y todos los animales los rodean entusiasmados. Todos los animales felices y guiados por Grobún colaboran para preparar la cena. Está llena de muchos vegetales. Es muy divertido ver a todos los animales trabajando juntos en una cocina que improvisaron, cortando verduras y riendo mientras Grobún supervisa toda la operación. La plaza de los árboles se ilumina con luces y risas mientras todos disfrutan de una deliciosa cena vegetariana. Los animales compartiendo una gran mesa con platos vegetarianos y Grobún sonriendo satisfecho al lado de Plumí, el pavo, que se ha unido a la fiesta y que ha salvado Grobún su vida. Grobún y el pavo se dan un gran abrazo y se vuelven los mejores amigos. Si te gustó el video no olvides de darle like y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Ah, y compártelo. Gracias.